Cuando juntáis con hombres con el pelo largo de así, cantaros al loro, ¿eh? Una de dos. O tienen gustos diferentes, o son unos descuidados con el queso. Pues a mí la vela del rock, no digan nada, es así, y en eso me lo digo. ¿Os habéis hecho con la guitarra más o menos? ¡Qué puto!